Después del viaje del corregimiento de Tazajera, donde se produjo un accidente de tránsito, al parecer un camión cisterna, un camión cisterna que se volcó cargado de combustible y al parecer gente de la zona manipulando la... eso tiene gases todavía. A la capital del Cesar fueron trasladadas 4 de las 60 personas que resultaron quemadas tras el incendio de un vehículo tipo cisterna tras volcarse en la vía Ciénaga-Barranquilla, más específicamente en el corregimiento de Tazajera en el municipio de Pueblo Viejo. Además, la emergencia dejó 7 personas fallecidas. Los cuerpos quedaron calcinados en el lugar. El accidente se registró a las 8 y 30 de la mañana del día de hoy lunes. Varios miembros de la comunidad se habrían acercado al lugar en el que estaba el vehículo volcado, el cual de repente se incendió. De acuerdo a lo mencionado por testigos, la conflagración se generó cuando dos de las personas cercanas al automotor intentaron desprender la batería de este. Antes que ocurriera la conflagración, los residentes del corregimiento se acercaban masivamente con pimpinas en mano para llevarse el combustible del automotor accidentado. Ambulancias llegaron desde Ciénaga y Santa Marta para trasladar a los quemados a diferentes clínicas y hospitales. También los heridos comenzaron a ser llevados en platones de camionetas y más vehículos. Otros tres de los afectados por las llamas fueron remitidos a la Clínica General del Norte ubicada en Barranquilla. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar Multiservicios y Mantenimientos del Cesar preocupado por nuestros clientes, teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología, donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias alcaros y hongos. Hemos formado hoy nuestro Centro de Higienización, Desinfección y Descontaminación Automotriz, con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar Multiservicios y Mantenimientos del Cesar Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios.